Música Es de miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen el libertador El libertador Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Música Reforma agraria y justa redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena Socializar y no a la privatización Mejoras laborales pa'l trabajador Lo que la tierra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Enseñale los dientes a la cara al tío Sam Y sin dar un paso a través Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Vamo firme hacia adelante Pisa fuerte con rodundidad Y aunque un pueblo se sabe a una guía En su pueblo sabio y libre ¡A sobre! ¡Oh, oh, oh! ¡Lejos de la perfección! Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lejos de la perfección! Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión ¡Una guerra de medios manipula la verdad! ¡Oh, oh, oh! Enseñale los dientes a la cara al tío Sam ¡Oh, oh, oh! Sin dar un paso a través Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Paso firme a la cara al tío Sam